Hace poco, los actores Brian Cranston y Aaron Paul formaron parte de los recientes comerciales de una marca de frituras estadounidenses llamadas Popcorners. Todo esto debido a que mostrarán varios anuncios de este tipo durante el famoso evento deportivo del Super Bowl en Estados Unidos. Durante los primeros segundos del comercial, podemos ver a Jesse probando el increíble producto que acaban de cocinar junto al señor White, para seguidamente ir a venderle este producto a Tuco, donde al final le acabará fascinando todo esto con referencias a increíbles frases que podemos ver durante la serie. Jesse, everyone's going to want a taste, and I know just the guy to talk to. What are these? We call them Popcorners. Say their name. Popcorners. Tight, tight, tight. Yeah, how much of this stuff do you have? We've got six signature flavors, yeah. Seven, you make seven. Seven. Seven Orcs. Popcorners. Break into something good. We're going to eat a lot of snacks together. Espero que este video los haya entretenido, y si fue así los veo en el siguiente video. ですね, yates a participar. Lecce. gespannt, ya está. Os videos do aquí los veo en el siguiente video. Claro que thanks people por ver con la sociedad idol. Vamos aỳ儲ころ. Yo ál防ük… Aquí está değiş calls. ¿Beth?